Hola como están habitantes del planeta gamer bienvenidos sean a una nueva guía de The Lion of Zelda Breath of the Wild El día de hoy les voy a mostrar como conseguir miles de rupias de forma fácil y rápida para comprarte ropa, productos, armas para lo que se te pegue tu regalada gana Esta forma de conseguir muchas rupias está basada en cocinar con ingredientes premium para después vender esa comida por muchas rupias Para ello lo primero es prepararte con un buen arco, muchas flechas y ropa o comida que te proporcione resistencia al frío Después dirígete a la región de Ebra en la zona de la gran estepa de Tabanta Allí vas a encontrar una gran cantidad de animales que al cazarlos dropean solo carne de gran calidad que son el lomo y la pierna Lo único que tienes que hacer es cazar todos los que puedas hasta que no te queden más flechas La mejor forma de cazarlos es estando junto a ellos para que al dropear la carne puedas tomarla rápido Y esto es muy importante porque si se expone demasiado al frío se puede congelar y si se congela ya no sirve para venderla por muchas rupias Así que ten cuidado con eso Una vez que hayas conseguido una buena cantidad de carne ve a donde puedas cocinarla y haz la combinación que más prefieras La combinación que más rupias dará será cocinar 5 piernas juntas pero rendirá menos la carne Así que te recomendaría que la combinaras con unos cuantos lomos, 2 lomos y 3 piernas o viceversa Ya tu verás cual es la combinación que más te conviene Cuando ya no te quede más carne por cocinar ve con cualquier comerciante y véndele todo lo que cocinaste Inmediatamente vas a ver como tu bolsa se empieza a llenar de miles y miles de rupias Este proceso lo puedes repetir cuantas veces quieras Si tomas un buen ritmo al cazar puedes conseguir hasta más de 10 mil rupias en menos de una hora Y con eso por fin te vas a poder comprar todo lo que quieras tener Espero que este consejo te haya servido Si te sirvió no te olvides de dejar tu like Deja tu comentario aquí en la parte de abajo Si no te has suscrito suscríbete al canal para más consejos de The Legend of Zelda Para ver la serie de Zelda y de muchos otros juegos No te olvides de compartir los videos con tus amigos Y nos vemos la próxima ¡Ciao!